La selección argentina ¿Cómo estás Néstor? Bueno, bien, bien, contento ya que hace 25 días de la operación y una semana que comencé los entrenamientos livianos y hoy ya los hice un poquito más fuerte como el resto de mis compañeros ¿Cuál fue la operación? Bueno, yo tuve un desgarro el cual me tuvo dos meses y medio sin poder volver a jugar cuando llegué a la Argentina el doctor Madero junto a Bilardo decidieron que lo mejor era operación y bueno, se me hizo una fibrosis en el músculo posterior de la pierna derecha ¿En cuánto tiempo más te recuperás definitivamente? Bueno, el ritmo que voy y las mejorías que se notan día a día yo creo que en 15 o 20 días más ya el trabajo físico va a ser intenso ¿Cómo ves a la selección? Bueno, las ideas de Bilardo con respecto al fútbol siempre son las mismas así que el equipo está igual que siempre Siendo un poco al Mundial que ya faltan 157 días ¿Quién es el candidato hoy para vos? Bueno, candidato... Hay equipos que siempre están arriba en estos Mundiales como Ser Italia es el local, tiene muchas posibilidades Alemania siempre está también arriba Holanda, Argentina, Brasil y después por ahí siempre aparece algún equipo chico que da la sorpresa ¿Quién es el candidato hoy para vos?